Curso de cocina saludable, alimentos que curan Este curso busca promover la alimentación saludable, conociendo las distintas formas de cocinar en forma sana. Bases científicas de una cocina saludable 3 principios para una alimentación sana Los alimentos contienen compuestos químicos que aunque no son nutrimentos esenciales, juegan un papel relevante en la salud. Estos son, las grasas totales, las de tipo saturado, el colesterol, los antioxidantes, la fibra vegetal, varios compuestos fitoquímicos, la sal, los aditivos y los contaminantes químicos. Una alimentación sana es la que se mantiene en equilibrio con el gasto calórico, con el ejercicio físico desarrollado y con las reservas corporales, sobre todo de grasa. El consumo excesivo de diversos nutrientes puede ser riesgoso para la salud humana. En el siguiente apunte se encuentras las bases fisiológicas para la alimentación humana, pero además se tratan Alimentación durante el primer año de vida Una alimentación para toda la vida La alimentación saludable 4 principios prácticos para una alimentación saludable La alimentación saludable y la compactación de la senectud Principios generales para el tratamiento nutricional del paciente diabético Guía de alimentación saludable Alimentación saludable en cuarentena Este módulo está enfocado en cómo adquirir hábitos de alimentación saludable en cuarentena Cocina sin gluten Cómo hacer una focaccia sin gluten y vegana tradicional super tierna Nutrición integrativa La nutrición es un área de la medicina que se ocupa del estudio de la mejor relación entre los alimentos y la salud La nutrición integrativa toma elementos básicos y constituyentes de la nutrición convencional, pero complementa su visión y ejercicio con la sabidudría y los conocimientos de medicinas ancestrales y menos convencionales, que le permiten tener un enfoque mucho más profundo y global de la salud y del ser humano Alimentos que curan tener una buena alimentación es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir futuras enfermedades En este capítulo conoceremos algunos de los alimentos que nos ayudarán a tener un impecable estado de salud Recomendados sobre alimentos y salud Libros sobre alimentos que curan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.